Estamos organizando para el día viernes y sábado, junto con la gente del Mercado de la Costa, tanto para la ciudad de Ushuaia como para el Río Grande, la tradicional feria que venimos realizando todos los meses, en la que tenemos como oferta principal el bolsón de frutas y verduras a 250 pesos con el maple de huevo. Y después tenemos distintos cortes de carne, como lo venimos haciendo habitualmente. Se han sumado algunos productos de almacén también y algo de fiandrería. Y para el día domingo, en la Escuela 13, junto con el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de Cultura, estamos organizando la feria tradicional, la expo. Allí estaremos solamente el bolsón de frutas y verduras y algunos cortes de carne con la gente del Príncipe de Río Grande. Bueno, ¿cómo es en general la recepción de la gente de estas ofertas que se vienen haciendo eventualmente todos los meses? Bien, la verdad que es muy buena. Nosotros habitualmente, antes de realizar este tipo de eventos, salimos a hacer un comparativo de precios. Y hemos detectado que en algunos casos, con respecto a las grandes superficies, tenemos una diferencia de hasta 200 pesos por el mismo producto. El bolsón, por ejemplo, tenemos 200 pesos de diferencia menos de lo que se vende en estos lugares. Bien, bueno, entonces la idea es dar continuidad a estas acciones en lo que resta del año. Sí, así es. Tenemos, si todo va bien y la gente nos acompaña, tenemos este fin de semana y para el próximo también. Ya estamos organizando en Ushuaia y en Río Grande, estamos organizando las próximas ferias.